Gracias. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy estamos presentando el informe de seguridad hasta el mes de junio. Este se realiza con todas las carpetas de investigación que se levantan en las diferentes entidades y también de manera central aquí en la Ciudad de México, digamos, de índole federal. Entonces, vamos a presentar a continuación cuáles son los resultados como resultado de todo el trabajo que hacen todas las instancias. Mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, Guardia Nacional, Marina Defensa y con la Secretaría de Gobernación también, con todo el trabajo que se realiza. Ahora, decir, pues, que en el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019. Pero se está manteniendo la tendencia a la baja, como vemos, en esta administración, aunque se registró un aumento de 4.9% en los delitos del fuero federal en este primer semestre de 2020, debido al incremento en los delitos electorales que precisamente se levantaron, son carpetas que se levantaron en el mes de junio, mayo y junio. Entonces, adelante vamos a ver los delitos que fueron los que la causa que ocasiona esta incidencia delictiva. Pero en todos los demás delitos vamos hacia la baja. Delitos fiscales, menos 23.6%, delitos financieros, menos 15.7%, delitos de delincuencia organizada, menos 11.4%. También a la baja, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, delitos patrimoniales, delitos contra la salud, que es narcomenudeo, y en la medida en que se presentan más carpetas, más sube ese delito. Delitos cometidos por servidores públicos, también tuvo un incremento, y aquí me refiero a los delitos electorales, que es 320% que subieron en el mes de junio precisamente, y que tienen que ver con ese incremento que se nota en los delitos del fuero federal. Adelante, por favor. El homicidio doloso se ha contenido, sigue conteniéndose, y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Continuamos? Hay que decir que en esta gráfica vemos el acumulado de enero a junio, en donde seis estados concentran el 50.2% de las víctimas del homicidio doloso en este país. Guanajuato, en primer lugar, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, concentran la mitad de los homicidios dolosos en nuestro país. Adelante, por favor. Dado los resultados en la atención de los 15 municipios, se está procediendo a ampliar la intervención a 50 municipios. Ahora, ellos concentran, estos 50 municipios, el 47% de los homicidios dolosos en el país. Es decir, de los más de 2.400 municipios, es en estos 50 municipios en donde continúan los homicidios y se va a proceder con una intervención, una intervención, un refuerzo en estos municipios. Nosotros dividimos los 50 municipios, el país en cinco regiones. La región noroeste, que son 13 municipios y representan el 19.5% de los homicidios del país en estos estados y ahí se concentran 13 municipios. En el noreste, hay tres municipios que representan el 2.1. En el sureste, tres municipios que representan el 2.2. Recuerden que estamos hablando de un 47%. Y en el centro, son 14 municipios que representan el 8%. Y finalmente, en el occidente, 17 municipios representan el 15.3%. Esto es… Vamos a cumplir con dos objetivos. Prevención, programas y más atención. Es decir, prevenir las actividades delictivas y atender las causas de la incidencia en zonas focalizadas a través de programas de bienestar, de prevención de las adicciones en general, de atender también acciones conjuntas que permitan mejorar los resultados en las investigaciones de los casos, tanto en materia de delincuencia organizada como generar sinergias entre los actores para la correcta judicialización, así como para construir la paz en estos municipios. Todo va encaminado para la tranquilidad y la paz de los habitantes. Adelante. Bueno, ya decíamos aquí que están estos 50 municipios en estas cinco regiones y hay que decir que está Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Cajeme, Guadalajara, Benito Juárez, estos municipios y los colores tienen que ver con la pertenencia a las cinco regiones como los veíamos a colores. Entonces, están estos 50 municipios en donde se va a fortalecer la inteligencia operativa, la territorialización de las fuerzas de seguridad, así como la judicialización para abatir la impunidad. Adelante, por favor. Aquí está la gráfica de los robos totales. De enero a junio se registró una disminución de tres por ciento con respecto al mismo periodo de dos mil veinte, pero desde el inicio de la administración a la fecha los robos en total se han disminuido veinticuatro punto cinco por ciento. Este tema es con referencia al primer semestre del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, donde se ve el trabajo, la presencia de las autoridades tanto federales como locales. Adelante. En el robo de vehículo automotor este semestre, el robo de vehículos se redujo doce punto dos por ciento en comparación con los primeros seis meses de dos mil veinte y treinta y dos punto dos por ciento respecto al dos mil diecinueve. Se ha logrado mantener en este delito que casi no tiene cifra negra, una baja considerable, una tendencia a la baja en esta administración. Adelante. En cuanto a la incidencia de los delitos del fuero común, queremos decir que este es el reporte de este primer semestre con respecto al año anterior. El robo de vehículo automotor, ya veíamos una tendencia a la baja de doce punto dos, en robo de ganado doce punto dos a vigiato, el robo a negocio nueve punto nueve, robo a transportista diez punto nueve, también con tendencia a la baja, robo a casa habitación cinco punto cinco por ciento, el robo en transporte colectivo ha subido casi cinco por ciento, adelante. También el robo a transeúnte subió diez por ciento y en el robo a transporte individual diecinueve por ciento. Estos son los delitos que están a la alza. También el feminicidio tres punto tres por ciento subió en este semestre y la violación treinta y dos por ciento, así como el robo en transporte público individual. Adelante. es un comentario aparte en esta gráfica la presentación de las víctimas de secuestro en nuestro país. Los primeros seis meses del dos mil veintiuno el secuestro disminuyó veintinueve por ciento respecto al periodo del dos mil veinte y ha tenido una tendencia a la baja, aquí lo vemos muy claro, del sesenta y tres por ciento en junio comparado con el inicio de la administración del licenciado López Obrado. Hay mucho trabajo de las fiscalías de todo el país y de manera de manera muy señalada el trabajo que también realiza la CONACE que es una coordinación que es un órgano que está en la propia secretaría y que se encarga precisamente de la coordinación de las autoridades en esta materia. Adelante. Violencia familiar, pues seguimos trabajando en este tema, aunque aquí claramente también se ve que ha ido a la alza en este mes, en este último trimestre hemos estado a la baja, pero falta más trabajo, no solamente de las autoridades, sino también de la propia, de las propias, de la propia sociedad. entonces vamos a seguir en el tema de la violencia familiar, trabajando con masa INCO. Adelante. En robo de hidrocarburos, la desviación de miles de barriles al día por mercado ilícito de combustible ha estado también a la baja con un 3.9 miles de barriles en promedio mensual en el mes de julio y en el mes de junio fue de 4.8. Aquí está actualizada a los 14 días del mes de julio y el ahorro estimado del primero de diciembre al 14 de julio es de 157 mil millones aproximadamente y equivale a un ahorro diario de 164 millones de pesos. Hay que decir que este trabajo se hace con la Sedena la Marina la Secretaría de Marina y también con Petróleos Mexicanos y con otras dependencias que precisamente el señor presidente encabeza las mesas para abatir este delito. Adelante. Y en la prevención de toma de casetas también con la presencia de las Fuerzas Armadas de enero a julio de 2021 se evitó la pérdida de siete mil trescientos cincuenta y cinco millones y de dos mil veinte al dos mil veintiuno de dieciséis mil novecientos cincuenta y dos millones de pesos. Adelante. De los montos y las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera se le quitaron a la delincuencia organizada catorce mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos más del noventa y dos punto cinco por ciento de estos avances se han dado en el gobierno actual. En el dos mil veintiuno se llevan mil ciento sesenta y ocho millones de pesos y en lo que va de la administración se han bloqueado treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco cuentas. Muchísimas gracias. Gracias.